Iniciemos con esto, con la instalación de un monumento en los 14 municipios con alerta de género. Autoridades del gobierno del estado, así como colectivos feministas y sociedad civil, recordaron a las mujeres víctimas de feminicidio y homicidio doloso. En Morelia, durante el acto celebrado en la Plaza Melchor Ocampo, Nuria Gabriel Hernández Abarca, titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres en Michoacán, dijo que este monumento es para que no se le olvide a nadie la deuda que tenemos con las mujeres y las niñas de Michoacán, para que no se olvide que hay mujeres que viven con violencia y miedo al salir a la calle. Nuria Gabriela Hernández Abarca también reconoció que a pesar de los esfuerzos que se han hecho desde la sociedad civil y desde todos los niveles de gobierno, la violencia nos ha rebasado. Suplica a toda la sociedad que no cerremos los ojos, que no se normalice la violencia, que terminemos con la tolerancia y que ya no callemos más. Muchos años he caminado empujando los derechos humanos de las mujeres y como mujer y como madre también me frustra, me duele, me causa muchísima impotencia saber que hagas lo que hagas, que hagamos lo que hagamos desde la sociedad civil, que hagamos lo que hagamos desde las autoridades, la violencia nos sobrepasa, la violencia nos rebasa y este es un llamado, es una súplica para todas las personas que nos están viendo, para los medios de comunicación que nos ayuden a transmitir el mensaje, que dejemos de cerrar ya los ojos, que dejemos de normalizar la violencia, que dejemos de ser cómplices también de la violencia, que dejemos de tolerar y de callar cuando sabemos que tenemos un hijo violento, que dejemos de callar y de tolerar cuando sabemos que nuestra hija está viviendo violencia pero que nos da miedo decirle que se aleje de ahí porque todo eso pasa y eso hace que esta violencia se siga normalizando, se siga tolerando y se siga reproduciendo. Desde acá, desde la Secretaría de Igualdad Sustantiva y desde el gobierno del Estado tenemos claro que aunque hemos hecho todos los días mucho trabajo para que esto cambio pues no ha sido suficiente y creo que nunca será suficiente, pero que no dejaremos de hacerlo hasta lo imposible para que las mujeres sepan que no están solas.